Para Facundo, el hecho de que TV Azteca, donde trabaja, le haya dado oportunidad de ir a un programa de Televisa en días pasados, es señal de que las cosas están cambiando. La semana pasada, el actual conductor del programa de concursos de la Jusco, mi pareja puede, asistió como invitado de la emisión, me caigo de risa, de la empresa de San Ángel. Esto generó que, a través de un Twitter, Pati Chapoy cuestionara si se podía o valía hacer. Eso, tenemos la libertad, fui de invitado a un programa de Televisa, lo cual me parece como muy sano dentro de Azteca, que por primera vez dejan hacer eso, es como decir, trabajamos nosotros contigo, pero no somos dueños de ti y te damos chance de que hagas lo que quieras. Al final yo pedí permiso y me dijeron, es y claro, ve, pásatela bien, divierte, explica Facundo. Expertos rechazan Guardia Nacional por similitudes con la venezolana, y siento que hay una vieja escuela de que esas cosas no se podían, pero creo que todos tenemos la libertad de hacerlo. Que se desea, siempre y cuando no fallemos a lo que nos estamos comprometiendo, añade. Considera que la conductora de Ventaneando no estaba enterada del proceso que siguió y tampoco se enojó como podría aparentar. Con mis compás, se puede ver mal porque como es mi empresa anterior parece les ayudo a hacer su programa, pero al final fui a divertirme con mis compás. También creo que su comentario no fue así como para dar una llamada de atención, sino más pensando en que se podía ver mal. Tampoco creo que ella se enojara o lo tomara como una traición. Expresa Facundo. Ahora los competidores se disputarán 100.000 pesos por emisión y habrá nuevos concursos. Hay uno de ponchar globos con agua con cascos, otro de balones de fútbol. Hay también una pecera en la que se ponen platos flotando y sobre ellos poner una torre con latas vacías. Son cosas de destreza, habilidad, paciencia e ingenio, destaja.